Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Muchas gracias en especial a los representantes de todas las asociaciones de transportes de Castilla y León, tanto de viajeros como de mercancías, que firman hoy este convenio y que representan un acto importante. Lo primero es una foto de unidad, una foto conjunta, una foto del compromiso de toda la sociedad de Castilla y León, en este caso del sector del transporte, con la igualdad de oportunidades, la igualdad real entre hombres y mujeres y con la lucha contra la violencia de género. Lo hemos dicho muchas veces, el compromiso de este Gobierno, el compromiso del Gobierno de Mañueco, es la lucha por la igualdad de oportunidades, la igualdad real, el pasar de las palabras a los hechos. Y el hecho es la firma de este convenio, como decían, pionero a nivel nacional. Es el primero que se firma en Castilla y León de todas las asociaciones juntas y el primero que se firma en pos de la igualdad a nivel nacional. Y esa es la línea en la que queremos seguir trabajando. Iniciamos esta legislatura, una nueva experiencia dentro de la Consejería de Familia, dentro de la Dirección General de la Mujer, que era apostar por las empresas comprometidas por la igualdad en Castilla y León, con la firma de estos convenios. Empezamos con Gullón, con FCC, con Caja Rural de Zamora, se sumó Execil, que agrupa más de 90 empresas, y hoy se suman las federaciones de transporte. Y esta es la línea en la que vamos a seguir trabajando. Por un lado, se trata de promover los planes de igualdad dentro de las distintas federaciones, dentro de las diferentes empresas. Apostar por visibilizar que las mujeres, en este caso, también pueden participar y pueden trabajar dentro del sector del transporte. A nivel de la Unión Europea, el 22% de las personas transportistas que conducen estos vehículos, autobuses, taxis, camiones, son mujeres. En España, esa cifra es del 7%. Por lo tanto, son muchos los esfuerzos que tenemos que hacer todavía para que la mujer se incorpore a este sector. Tenemos que apostar por la igualdad, tenemos que apostar por la conciliación, por facilitarle a estas mujeres que se van incorporando la conciliación de la vida familiar y laboral. Y eso es lo que persigue la firma de este protocolo, formar a las empresas en esas acciones con los planes de igualdad, en esas medidas de conciliación, a través del programa y o empresas que existen en Castilla y León. Y, por otro lado, que se incorporen a la red Pencil, de manera que podamos darle a esas mujeres una formación específica sobre lo que ellos nos están demandando, sobre la formación exacta que necesitan para desarrollar su trabajo. Quiero agradecer también la participación de la Consejería de Fomento, la implicación en especial del director general de Transportes, que hoy no ha podido acompañarnos, de Ignacio, que ha sido una de las personas que más se ha implicado en que saliera también adelante este programa, en que saliera adelante este protocolo. Como última de las acciones, independientemente de la formación, de la propuesta de contratación a mujeres dentro del sector, está la de visibilizar la lucha contra la violencia de género, realizando campañas específicas. Hace pocos días presentábamos en Gullón la campaña que van a realizar con las galletas, insertando el logo de la lucha contra la violencia de género en uno de esos productos. Queremos que la lucha contra la violencia de género se visibilice en toda nuestra comunidad. Es una de las lacras, una de las grandes lacras que tiene la sociedad, que tiene este siglo XXI. Y tenemos que trabajar todos juntos, de manera coordinada, de manera conjunta, para erradicarlo. Las distintas federaciones que me acompañan hoy aquí realizarán también acciones puntuales para visibilizar esa lucha contra la violencia de género. Los servicios sociales de Castilla y León tienen que ser la puerta de entrada para poder atender a todas las mujeres que lo necesiten. Pero también tienen que ser la puerta de salida, con programas como estos, con programas como el PENCIL, que les permita formarse y que les permita ingresar nuevamente en la sociedad con una vida lo más normalizada posible. Ese es nuestro objetivo, ese es el compromiso del Gobierno del presidente Mañueco y esa es la línea en la que vamos a seguir trabajando. Agradeceros a todos, de verdad, la firma hoy de este convenio, porque refleja el compromiso de la sociedad en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. Es un sector de más peligroso, ¿no? A uno de ustedes comentaba que no es atractivo para las mujeres. ¿Por qué? Bueno, a ver, el sector… El micro. En España existen unos… En el transporte público de mercancías hay alrededor de unos 330.000 conductores y en realidad… Porque los datos que se han dado son más bien de viajeros. En mercancías no llegan al 1%. Bueno, pues es un sector que implica muchísima soledad, que implica, sobre todo en las largas distancias, estar muy lejos de casa durante muchos días. Hay una seria contradicción entre los intereses comerciales y los intereses sociales y en este momento, pues, lo que sucede en Europa, no en España en particular, es que no resulta atractivo para los que están y, por supuesto, nadie quiere incorporarse a él. No creo que sea tanto una cuestión de hombres o mujeres, sino que de personas que tienen otras alternativas que son mejores que estas. Y, precisamente, el debate es cómo hacemos esto más atractivo para todo el mundo. Gracias. Sí, sí que nos han solicitado conductores a la Federación. Pero, claro, si ya era una situación muy complicada en el Reino Unido, donde nadie quería ir, pues ahora es muchísimo más complicado y, por supuesto, al menos en lo que yo conozco, nadie se ha apuntado a ese carro, ni como empresarios ni como conductores. ¿Es por un problema empresarial o por relaciones internacionales? A ver, es por una cuestión empresarial. Existe mucha más burocracia, existe mucha más incertidumbre y después, lógicamente, el que va dentro del vehículo pues dice que no quiere meterse en una ratonera que no sabe cómo le va a salir aquello. No porque le vaya a pasar algo, sino porque no sabe cuánto tiempo va a invertir en ir a volver y el que lo va a sufrir día a día es el propio conductor. Yo hablo un poco por experiencia porque, como somos autónomos, somos empresarios y somos conductores y, por lo tanto, sufrimos las dos cosas a la vez y sabemos bien de lo que hablamos. Nunca fue un lugar, Gran Bretaña, donde lo pensarás como era la primera opción y ahora, lógicamente, pues es muchísimo peor. ¿Y hay algún plan concreto para llevar a cabo alguna acción concreta de toda ese protocolo? Pues, en primer lugar, a través del programa y o empresas se les irá facilitando la formación a los trabajadores en materia de igualdad y ellos se incorporarán a la red PENCIL, a la red para poder contratar mujeres más vulnerables, una vez que reciban, por supuesto, sobre todo la formación en el ámbito del transporte de mercancías. También la Consejería de Fomento va a establecer acciones puntuales en este sentido de formación con el carnet de conductor de camión y demás y un estudio para ver cuáles son las necesidades reales que ellos tienen. A partir de ahí, las acciones puntuales de lucha contra la violencia de género se las iremos detallando según se vayan poniendo en marcha. Sí, este fin de semana ha comentado que ya está a punto la nueva guía para la residencia, hasta lo que ya, por lo tanto, se ve en los residencias y en la ciencia de la vacuna. ¿Cuándo podría estar lista? Como ya sabemos, ¿hoy o mañana? Esta semana, a lo largo de esta semana, hoy y mañana, mañana es fiesta, posiblemente jueves o viernes se están acabando de ultimarla y de ver los detalles que hay que adaptar, comentarlos con sanidad. Sobre todo, es liberalizar los espacios donde se venían realizando hasta el momento las visitas, no los espacios abiertos, evidentemente, pero sí en las salas que tenían los propios centros, comedores o salas de reuniones, que ahora únicamente se utilizaban para las visitas, se permitirán las visitas en las habitaciones con toda la precaución, de manera como se venían realizando anteriormente. Habrá que determinar cuántas personas por habitación, porque el objetivo siempre es el mismo, el mantener la seguridad de los residentes dentro de las máximas precauciones que podamos tomar. Entonces, se están acabando los técnicos de ultimar esos detalles y el jueves o el viernes se publicará la guía con las nuevas actuaciones, con las nuevas medidas de seguridad. No sé si en algún momento han pensado que los visitantes presenten su certificado COVID, por ejemplo, para acceder a los residentes, para abrigarlos de alguna forma y que solo puedan entrar a acompañar a sus familiares y a aquellos que estén vacunados. No, no es un dato que nos hemos planteado. El certificado COVID no es obligatorio ahora mismo presentarlo en ninguna actividad. Por lo tanto, entendemos que no es lógico pedir un certificado COVID para que una persona pueda visitar a su familiar en la residencia, porque eso iría sobre todo en detrimento de la persona residente. Lo que sí hacemos es ese llamamiento a que todas las personas se vacunen. Se ha demostrado la eficacia de la vacunación. La inmensa mayoría de la población diana está ya vacunada. Y lo que sí hacemos es ese llamamiento permanente para que las personas se vacunen para poder garantizar la seguridad de los usuarios de las residencias en este caso. Pero en ningún momento se va a prohibir el acceso a un centro a visitar a un familiar que no tenga un certificado COVID. ¿Tendrán que seguir utilizando mascarilla? ¿Y se va a cambiar también la guía? No sé si los centros de menores van incluidos por ser centros residenciales. La guía abarca sobre todo los centros de discapacidad y los centros residenciales, así como las actividades que se desarrollan en centros de días. En los centros de menores la vida está prácticamente normalizada ya. ¿Y utilizarán mascarilla los residentes? A ver, nosotros la recomendamos. La normativa estatal estableció que no era necesario el uso de la mascarilla en los centros residenciales. Si se acuerdan, cuando salió publicado en el Boletín Oficial del Estado que no era necesario el utilizar mascarillas en exteriores siempre que no se pudiera mantener la distancia de seguridad y demás, hacía la misma recomendación para los centros residenciales. El que no se usara la mascarilla en los centros residenciales, salvo que no se pudiera mantener la distancia de seguridad y demás. Nosotros recomendamos que se use, sobre todo cuando no se pueden mantener esas distancias y esas medidas de seguridad. Ya le digo, nuestro único objetivo es proteger y proteger en este caso a los residentes que son las personas más vulnerables que están en los centros, pero cumpliendo siempre lo establecido en la normativa estatal. Gracias. 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 Gracias.